Por poco y no podía más Ya casi me dolía soñar Justo cuando comenzaba a no creer Llegaste tú y desperté A tu lado aprendí a volar A encontrar las ganas de luchar Me enseñaste que la magia está al alcance de mi anhelo Y tu amor me ha dado fe Y lo que tú me has dado Lo llevo en la sangre y en mi ser Te sentiré a mi lado No importa donde sea que estés Tu amor dejó una huella en mi existir Te guardo dentro Vives en mí Vives en mí Si la vida no se para Ya verás que para siempre estoy Flotando en tu respiración Me llevarás prendido al corazón Igual que yo Y lo que tú me has dado Y lo que tú me has dado Lo llevo en la sangre y en mi ser Te sentiré a mi lado No importa donde sea que estés Tu amor dejó una huella en mi existir Te guardo dentro Te guardo dentro Vives en mí 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 Vives en mí